No podemos atribuirnos nada que tenga que ver con el tema de la persecución, de la corrupción. PLD siempre ha sabido, en el fondo, que su participación en el 24 es de supervivencia. Fuerza del Pueblo, como el Partido de la Liberación Dominicana, compiten en el 24 por el segundo lugar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este, su programa, a partir de ahora. Nuestro invitado de este día es el doctor Eddie Olivares, vicepresidente y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno del PRM. Bienvenido, doctor. Muy contento de estar aquí en el programa, conversando con todo el país. Un ratísimo placer. Bueno, el PRM, en estos momentos, por las mediciones que se han presentado, digamos que está en una buena coyuntura, con miras a la selección del 24. Hay hechos colaterales que, de alguna manera, le benefician la situación del Partido de la Liberación Dominicana, con altos exfuncionarios y dirigentes en prisión y bajo acusación de serios casos de corrupción. El más reciente es Calamar. El PLD ha dicho que esto es una persecución política. Es la primera vez, incluso, que lo dice directamente, porque antes ellos decían, las culpas son individuales y que se respeta debido proceso. Ahora, el propio expresidente Medina ha salido a decir que es una acusación política, etc. ¿Cuál es la posición del PRM? Que a todo esto, políticamente, no ha dicho, esta es nuestra posición. La posición del PRM es una posición natural, producto de la realidad. El PRM no ha tenido absolutamente ningún tipo de incidencia en lo que tiene que ver con ese proceso ni con los anteriores. No existe ningún nivel de incidencia, pero absolutamente ninguno, en todo lo que acontece. Por lo tanto, nosotros, como partido, no podemos atribuirnos nada que tenga que ver con el tema de la persecución, de la corrupción, sino que, sencillamente, hemos cumplido con el planteamiento que ha hecho el presidente de que todo lo relativo a la persecución, de la corrupción y la impunidad es un tema que debe ser la consecuencia del ejercicio de las funciones del Ministerio Público y luego de la justicia. En ese sentido, nosotros no tenemos por qué fijar posición sobre ese tema. Y lo que sí hemos decidido es ni siquiera opinar sobre el fondo de este tema. Yo pienso que electoralmente tampoco hemos procurado ni nos interesa absolutamente ninguna ventaja que tenga que ver con ese tema. O sea, ustedes simplemente dejan que los acontecimientos se desarrollen sin opinar a favor y en contra. Claro, porque la decisión siempre fue, desde el principio, que el partido no se involucre absolutamente en nada que tenga que ver con ese proceso. Pero hay un legislador de ustedes, el diputado Gori, que es uno de los que está imputados. ¿Qué va a hacer el PRM? ¿Lo va a dejar en su fila? ¿Lo va a expulsar? ¿Lo va a sancionar? ¿Qué va a hacer? No, porque se aplica igual para todos. Nosotros no intervenimos en nada. Es que no importa quiénes sean los imputados en los casos. Debe ser el Ministerio Público, que es el responsable, el que tiene la atribución de la investigación de los casos, el que proceda en consecuencia. Y luego la decisión la tiene la justicia. Entonces, es un tema entre el Ministerio Público y la Judicatura. Y en ese sentido, lo que hemos dicho, en el caso mío, todo el mundo sabe que, ideológicamente, en el ámbito jurídico, he sido siempre garantista. Y creo en eso, y lo he practicado siempre en el ejercicio. O sea, que hasta que no se produce una condena hay que darle beneficio de la duda. Sí, yo entiendo que hay que, las garantías procesales, es fundamental que se cumplan de una manera estricta. Y dentro de esas garantías procesales que están contempladas en la Constitución de la República, y son parte de los derechos humanos, alguna de ellas está el debido proceso. Pero dentro del debido proceso, un pilar fundamental que es sagrado, que es la presunción de inocencia. Nadie es culpable, hasta tanto... No se le demuestre. Lo contrario, o no se haya producido una sentencia con autoridad de cosas juzgadas. En ese sentido, nosotros somos absolutamente respetuosos, sin importar quiénes sean los que estén imputados en los casos. Pero qué le parece al PRM, a ustedes, qué piensan ustedes del hecho de que la sociedad está muy pendiente de estos casos. Y el pasado domingo hubo incluso una manifestación de apoyo al Ministerio Público y la lucha contra la corrupción. Ahí hubo gente, activistas sociales reconocidos, gente de los medios de comunicación. Pero también, uno que otro de los que fueron aliados de ustedes, de los partidos progresistas, también estuvieron participando en esa manifestación en el Parque Independencia. ¿Qué lectura ustedes hacen de ese hecho? Bueno, porque es su derecho, es el derecho de los ciudadanos. Y eso ocurre en cualquier país del mundo, en el tema que tiene que ver con la persecución de la corrupción. Hay ciudadanos que tienen derecho a manifestarse, como también tienen derecho los miembros del Partido de la Liberación Dominicana a hacerlo. O de otros partidos. Por supuesto, siempre dentro del marco del respeto también a la ley y del respeto también a la institucionalidad. La sociedad es importante, los norteamericanos son un ejemplo en ese sentido. Al final de cuentas, por encima de todo están las instituciones. Aunque Donald Trump no entienda mucho eso. Bueno, hasta Donald Trump, vamos a ver lo que ocurre. Pero al final de cuentas, la sociedad, el liderazgo de ese país siempre ha manifestado el respeto. Yo recuerdo el caso de Al Gore, que todo el mundo en los Estados Unidos entendía que ciertamente se produjo un fraude y que él había ganado esas elecciones. Tenía la élite intelectual, tenía a los intelectuales más reconocidos de los Estados Unidos y de parte del mundo. Y estaban identificados con su causa. Y él al final tomó la decisión de acatar la sentencia de la Corte Suprema. Para no perturbar un poco la tranquilidad. Diciendo que esa era la decisión de la Corte Suprema y que el respeto a las instituciones era la columna vertebral, algo así, de los Estados Unidos y que no podía irse en contra de eso. A pesar de que los principales intelectuales de los Estados Unidos le dijeron que no debían acatarlo. No es que se demostró que en el estado de la Florida, por lo menos, hubo muchas cosas que evidenciaban un manejo espurio. Y fue una votación mayor. Pero yo pienso que nosotros tenemos que caminar hacia un gobierno de las leyes. Ese es un compromiso del compañero Luis, del Partido Revolucionario Moderno, de contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad. Eso es fundamental para la consolidación de la democracia y, por el otro lado, para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y en ese sentido, en estos procesos, todos debemos procurar que se respeten las instituciones. En este caso, nosotros, los tres poderes clásicos del Estado, como lo vean también los mismos norteamericanos y Madison, por ejemplo. En el caso del legislador, el poder legislativo hace las leyes. Entonces, el Ejecutivo las implementa y el judicial las hace cumplir, las aplica. Entonces, cada cual tiene su función dentro del peso, el contrapeso, que es lo que garantiza el funcionamiento de las instituciones. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con el doctor Eddie Olivares. Bueno, hay cosas que se están hablando. A propósito de la posición que ha asumido el PLD, hubo un día de manifestación, en que ese día incluso se rompieron unos cristales de la entrada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Otro día fue que, además de que intentaron con una protesta pasar la barrera que puso la policía para salvaguardar la seguridad, luego se fueron a su local. En eso la policía eran unos casi lacrimógenos y todo esto. Por otro lado, un aliado del tradicional PLD, que ahora no lo es, que es el abogado Marino Vinicio Castillo, dijo que el PLD estaba planificando una perturbación nacional. Incluso algunos dicen que ellos estaban intentando, y que ahora después de Semana Santa, estaban intentando, supuestamente, provocar una poblada para provocar problemas y entonces tratar de presionar a favor de sus dirigentes y exfuncionarios que están presos. ¿Es posible eso? Que el pueblo dominicano, si es que eso es cierto, acuda a un llamado del PLD para lanzarse a la calle. Bueno, el doctor Vinicio Castillo, al hacer ese planteamiento, me imagino que tiene una visión muy seria de lo que dijo. Sin embargo, yo no podría darle una opinión porque no tengo ningún tipo de elemento que me hagan asumir esa posibilidad. Sí le puedo decir que la democracia dominicana, hay que recordar que la tercera ola democrática en América Latina se inició precisamente aquí en la República Dominicana. Con el triunfo en el año 1978 del Partido Revolucionario Dominicano y encabezado por el presidente Antonio Guzmán Fernández y, por supuesto, liderado por el compañero, nuestro líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y esa fue la apertura, el inicio de la tercera ola democrática en América Latina. En ese momento, toda América del Sur, con excepción de Venezuela, estaba gobernada por dictaduras, y algunas muy fuertes, como el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, con Pinochet, y Colombia no tenía dictadura, pero hacia el otro lado estaban todas, todas eran dictaduras, incluyendo Brasil. De eso han pasado 45 años. En 45 años, la democracia dominicana tiene que estar lo suficientemente consolidada como para ver desarrollarse sin ningún tipo de alteración casos como el que estamos viendo en este momento. Y sobre todo cuando el gobierno no tiene ningún tipo de incidencia en ese proceso, no participa de ese proceso. Entonces, cualquier actitud que pueda ir en contra del respeto a la institucionalidad, por supuesto que la sociedad dominicana no la asimilaría y estaría fuera de contexto. Absolutamente no creo que a nadie se le ocurriría. No estoy diciendo, sino la visión que tengo, es una democracia ya que va haciéndose adulta, 45 años, y en ese sentido las instituciones son lo suficientemente fuertes como para cumplir con su función, es sencillamente cumplir con su función. Uno persigue, que es el Ministerio Público, otro juzga, que son los tribunales. Entonces, de eso se trata la democracia. Y en ese sentido lo único que debe requerirse es siempre el respeto absoluto al debido proceso de ley. subrayando la presunción de inocencia. De eso se trata, esas son las reglas del juego, así funciona la democracia, así funciona una república. Los tres poderes clásicos del Estado, cada cual haciendo peso contra peso, para garantizar que en este caso haya una justa justicia, que es lo que debemos reclamar todos. De modo que no me parece, y yo pienso que en 10 meses, 11 meses, tendremos elecciones, inclusive, que en las urnas es que se manifiesta el criterio del pueblo a través del cuerpo electoral, de la ciudadanía. De modo que no tengo ningún tipo de preocupación en ese sentido. De que eso vaya a ocurrir. Por otro lado, hay quienes en la observación del acontecer político dicen, bueno, obviamente que estos casos debilitan, le hacen, laceran mucho al PLD. Pero algunos dicen, quizá, esa coyuntura, sin que se lo propusiera el gobierno, ni lo quiere el PRM, ha venido a favorecer al otro partido de oposición con cierta posibilidad, que es Fuerza del Pueblo, que es el partido de Leónel Fernández. ¿Qué tanto pudiera beneficiarse Leónel Fernández o Fuerza del Pueblo del hecho de que el PLD esté tan reducido y golpeado? No me parece que mucho. ¿Por qué? Porque Fuerza del Pueblo, recuerde que es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, el líder durante el 12 más 4 años, 16 años de gobierno consecutivo, y ya no había sido desde el 96, el líder del Partido de la Liberación Dominicana fue el presidente Fernández. Luego, hasta el año 2015, 16, cuando salió de ese partido... ¿En 19? 19, 19. Hasta el 2019. Cuando salió del partido, hasta ese momento, el presidente Fernández era líder principal de ese partido, luego ha compartido con el presidente Danilo Medina. en ese sentido, no creo que haya mucha diferencia. En el caso electoral, el impacto electoral que pueda tener esta decisión, nosotros estamos... el nivel de valoración del presidente, del compañero Luis Abinader, ha rondado siempre entre el 65 y el 70%. ¿Ustedes tienen mediciones recientes? ¿Ustedes tienen mediciones recientes? Sí, se mantienen sobre el 65, la valoración del gobierno. Te puede bajar en un momento, subir, como ha ocurrido, pero anda entre 65 y 70, he estado siempre, o sobre 70, pero entre 65 y 70. ¿Ustedes no piensan que hay posibilidad de que ninguno de esos dos partidos pueda poner en peligro el mantenimiento del poder del PRM? No, imposible. Para nosotros, el tema de estos casos judiciales, eso no significa para nosotros electoralmente absolutamente nada. ni nos interesa sacar ningún tipo de provecho de eso. Ni se ha hecho, ni se va a hacer. Pero hay gente que sí, eso le influye y dice, caramba, yo no puedo permitir que esta gente vuelan a gozar. Bueno, pero nosotros, el compañero Luis, la intención de voto, medida en función del compañero Luis, andaba en un... siempre entre un 50, 52, 53, sin haberse iniciado la campaña. Es decir, el PLD es un partido que salió del poder después de 16 años de gobierno. el partido ya de por sí estaba en un proceso de supervivencia. El PLD trata de sobrevivir. De cara al 2028, la lucha del PLD es por salir bien en el 24, para entonces competir en el 28. El PLD siempre ha sabido, en el fondo, que su participación en el 24 es de supervivencia. Y candidato como Abel, en el 28, lo único que está haciendo es tratando de posesionarse, de cara al 28. El PLD trabaja para sobrevivir. Abel trabaja para posesionarse como un candidato del 28. Y en el caso del presidente Medina, el presidente Fernández, está construyendo un partido. Es decir, que tanto el Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana compiten en el 24 por el segundo lugar. En ese sentido, para nosotros, el PLD y Fuerza del Pueblo son dos partidos que uno trata de convertirse en un partido que compita y el otro trata de sobrevivir como partido importante, como segundo partido del sistema. Y cuando regresemos, vamos a ver un poco los posibles escenarios camino a 2024. Doctor Eddie Olivares, ¿entonces para ustedes no hay posibilidad de que ninguno de esos dos partidos de oposición pudieran competir seriamente para desplazar del poder al PRM en 2024? Absolutamente ninguna. Es que el presidente Fernández sabe que él está compitiendo con el PLD. Él no está compitiendo con el PRM. No tiene posibilidad de competir con el PRM. Él está compitiendo con un partido que está a su nivel que es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, el PLD es un partido que tiene estructura en todo el territorio nacional. El Partido de Fuerza del Pueblo tiene tiene estructura en una parte del territorio nacional porque está procurando ir cubriendo todo el territorio nacional. El Fuerza del Pueblo no cubre el mapa. Hay lugares en el país que todavía no saben que Fuerza del Pueblo existe como tal. Entonces, no... El PLD para llegar a tener representación en todos los municipios y los distritos municipales se tomó 20 años. Fue en el año 2000 aproximadamente que el PLD llegó a tener representación en todo el país con, sobre todo, incorporando miembros del Partido Reformista y de otro partido y entonces lograron casi en el 2000 ya cubrir todo el mapa en lo que tiene que ver con organismo. Fuerza del Pueblo todavía no cubre el mapa. No tiene representación en todo el territorio nacional y dificultad, va a tener dificultad para presentar candidatos en todo el país y el Partido de la Liberación Dominicana por igual. Tienen dificultad hasta para presentar los candidatos a los cargos de elección popular. De modo que el PLD y Fuerza del Pueblo están compitiendo ellos y tienen que competir uno con otro por necesidad porque la supervivencia de uno en segundo lugar es la garantía de ser el principal partido de oposición en el 28 y por eso sin lugar a dudas nosotros ahora en el 24 nos preparamos pero nos preparamos consciente de que no tenemos una competencia seria real sino que ya en el 28 veremos si ellos compiten con nosotros pero es en el 28 que vamos a ver si ellos compiten. Muchas gracias doctor Eddie Olivares y a ustedes amigas y amigos también no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal ¡Suscríbete al canal!